En realidad, no recuerdo mi nombre. La última imagen que tengo más presente es de mi mami. Ella me quería mucho, muchísimo. Pero era muy humilde y no me podía tener. La última vez que vi a mi familia, alguien me raptó, me golpeó y me atacó con un machete en la cara. Ese proceso fue muy duro. Me dejaron amarrado. Él me decía que había matado dos de sus gallinas. Yo la verdad no pensé que eso fuera malo. Me llevaron al hospital de perros, me cocieron para prevenir infecciones. Perdí varios de mis dientes. Pero tengo mucho que agradecerles a las personas que tanto me cuidaron y me alimentaron durante mi recuperación y que aún lo siguen naciendo. La verdad, soy un perro juicioso, tranquilo y a pesar de eso sigo queriendo a los humanos. Ahora estoy buscando un hogar donde no existan gallinas y tengan comida y mucho amor para mí.